¡Hey! Buenas tardes. Sostenla aquí, Sebas. Sosten la cámara. Estamos con Sebastián Aranguren, Alejandro Salazar, la empresa Quindío Aventurero. Cámaras, un chequeo de 2, 3, 4, 5, 6... ¡Sebas, cómo se siente? Bien, bien. Bienvenido. Vamos a disfrutar de este burrito con Quindío Aventurero. ¡Chao! Vamos a disfrutar de las manos y a disfrutar de los papás. Respire profundo. Vamos a llegar hacia arriba. Nos despedimos de una toma. ¡Chao! Botanflix ... ... ... ... ... y bien arriba, dele un poquito de presión tras tu mano, baje las dos hasta ahí, manténgalo ahí, manténgalo eso es, manos arriba, fíjale un poquito a la izquierda yo le digo hasta abajo, manténgala, un poquito más y sufre lentamente hasta arriba, con velocidad, manos arriba, esa es él lo está llevando bien de altura, tiene suave bien de arriba esa es y así eso así tiene un poquito de presión buena un poquito hasta ahí un poquito más 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 chao muchachos